La Fiscalía presentó dos testigos este miércoles ante el juzgado quinto penal del circuito de Ayupar en desarrollo del juicio contra el exalcalde de este municipio, Augusto Ramírez el Tutuía, investigado como presunto responsable del delito de corrupción al sufragante. El exmandatario es investigado por supuestamente prometer en la campaña electoral en el 2011 a más de 800 familias invasoras de predios en Ayupar de mantenerlas en esos sitios y ofrecerles casas dignas si votaban por él. Cuando entré yo ahí a invadir, diciendo yo tenía conocimiento o escuchaba que era de propiedad de Oscar Guerra. Señora Marta, ¿podría decirnos si usted conoce o distingue al señor Augusto Ramírez su vida? Sí, señor. ¿Por qué lo conoce? Porque en tiempo de su campaña, yo lo, o sea, personalmente no lo conocí, lo conocí por sus folletos, por, pero personalmente nunca lo conocí, en tiempo de campaña no lo conocí. Sí, en los folletos decía que su prioridad, o sea, en su campaña prometía, o sea, viviendas dignas, y como en ese momento era mi prioridad, pues eso fue lo que más me, como que me conllevó a leer su folleto y ya, no sé, a gustarme su campaña. ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda dónde iban a quedar ubicados esas viviendas dignas que leyó en su folleto? Ahí se hizo gestión para hacer viviendas ahí mismo en la invasión. Luya Marta, ¿Usted recuerda si en algún momento el señor Augusto Ramírez su vida hizo algún tipo de campaña en los predios denominados Tierra Prometida? Yo creo que sí. No me acuerdo bien, porque yo muy poco asistía a las reuniones. La acusación la hizo el organismo de investigación indicando que a través de elementos probatorios se pudo determinar que Augusto Ramírez, cuando adelantaba actividades proselitistas para la alcaldía en su primera candidatura, en las invasiones Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte, en su afán por conseguir votos suscribió compromisos con los moradores de esos sectores, los cuales fueron autenticados en notaría. Bueno, nosotros tuvimos ahí diseñado un proyecto para construir aproximadamente 4.200 viviendas en sociedad con una firma importante de productores de cemento llamada Cemex. y fue truncada, fue interrumpida por la invasión a raíz de que no se produjo un desalojo que se tuvo programado en más de tres oportunidades. Entonces, a raíz de todo ese proyecto que ya estuvo radicado en el Ministerio de Vivienda, en fin de té, y con toda la formalidad de los proyectos en el trámite de construcción, no se logró llevar a cabo el proyecto porque la invasión perturbó la construcción. Pero esto, a pesar de que se hizo un acuerdo con las comunidades, se les explicó, se les dijo, en varias reuniones, de que debían desalojar, porque las viviendas que precisamente allí se iban a construir eran para las personas que estaban invadiendo, para las personas que necesitaban viviendas, para las personas desplazadas. Pero muy a pesar de esto, sabemos nosotros, pues, de que hay mucha gente que se dedica a la invasión de tierras, es decir, son invasores profesionales, y estos permanentemente, en compañía, digo yo, del alcalde Freddy Socarraz, interrumpieron alevosamente la continuidad del proyecto de la llamada Tierra Prometida. Nosotros en ese entonces le llamábamos Urbanización Oscar Guerra Bonilla. En la audiencia este miércoles, el primero en declarar fue Oscar Guerra Bonilla, propietario del terreno donde fue establecida la invasión Tierra Prometida en el sur de la ciudad. Luego se presentó Marta Montero, quien habitaba en el sector para la época en que se habría cometido la conducta punible. La audiencia judicial fue suspendida para reanudarla el próximo 29 de septiembre, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Ese día se escuchará a la última testigo de la Fiscalía y a los que presenta la defensa de Augusto Ramírez, el tutoía. Bien, entonces, creo que es válida la petición que eleva el señor fiscal, vamos a acceder a la misma, y por ende, no queda alternativa diferente que suspender esta diligencia, dejar una nueva fecha para que el señor fiscal pueda culminar con la presentación de sus testigos, que como ya nos ha dicho, solo restaría una sola persona, lo cual indicaría entonces, señor defensor, que usted debe para esa nueva fecha preparar los suyos, y entonces comencemos con la presentación de las pruebas de la defensa en esa misma oportunidad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.